Yo creo que a lo mejor es como a escala Pero un músico estudiado tiene que saber Reexposición o etcétera Porque así lo necesita Y por ejemplo un músico lírico Pues se puede comunicar como lo decía Osvaldo Vamos a empezar a ver el coro Vamos a ver el verso Y ya se puede formar un ensayo Te voy a contar una experiencia muy chistosa No sé por qué razón pasó Pero en un ensayo de orquesta El que estaba dirigiendo no era el director titular Era otra persona Y me dijo oye En ese compás tienes pum O sea Se sabía comunicar obviamente con notas O sea corchea o negra Con trémolo Ahora sí está hablando en mi idioma Ahora sí conozco Me dice es tantal O es tantal Y yo así de chale Soy sin trémolo O nada más tantal Este maestro al fin nos entendemos Al fin sabemos Está hablando mi lenguaje Digo pero o sea No necesitamos a lo mejor Precisamente el lenguaje Musical para poder comunicarnos Con otros 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 músicos Así eso está claro Lo que no Lo que no tienen es Profundizado el conocimiento Teórico Así tan puramente Tanto que cuando yo empecé a estudiar Yo ni sabía que carajo Era un armónico Dije que ¿A poco resulta que una nota Tiene más sonidos? Y hay gente que los escucha Sin saberlos Por ejemplo Su conocimiento Su oído Les da Les da para más Y ahí es El recurso que ellos usan El oído El talento Más que nada Un músico empírico Tiene que tener muchísimo talento Y oído De ahí nos agarramos ¿Pero un músico estudiado Entonces no tiene talento? Sí Claro que lo tiene Es que por ejemplo Para entrar a una carrera Es un propedéutico En el que te evalúan Ese tipo de cosas Que bueno Ajá Al final de cuentas Te evalúan ciertas cosas Pero también es claro Que hay mucha Bueno A mí me tocó Ajá Que hubo compañeros Muy talentosos Que no quedaron Talentosos O sea que Yo tenía un amigo Que Estábamos Pues cotorreando Y le decía A ver Pues tócate una canción De No sé De Alex Sintek Y sacaba la rola Y así de volada Pum 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 Un acorde A ver Tócate una rola De U2 La tocaba A ver Tócate una rola De las hash La tocaba Pero se la sabía Se la sabía O la sacaba Sin chinga No la iba sacando De oreja O sea de volada Y no quedó En la escuela Y obviamente Ahí lo que contó Fue la disciplina Porque el güey no estudiaba Solfeo Entonces realmente Ahí lo que lo jodió Fue que no estudió Teoría Fue que no estudió Sí O sea bueno Que no le echó ganas Al solfeo Que era lo que calificaban En ese momento Pero así como ellos Sé que hay muchos músicos Bien talentosos Que tienen esa facilidad O ese oído Muy Muy desarrollado Pero también está La disciplina Claro Entonces ¿Qué cuenta más El talento O la disciplina? Pues es que yo creo Que cuentan las dos cosas En cuanto al talento Pues me ha tocado Tener alumnos Que no te pueden Ni seguir el ritmo Tú te marcas Uno Dos Tres Cuatro Aplaude conmigo Dos Y no pueden ni aplaudir Contigo Ni seguir el ritmo O cantar una Este Tres notas No Do Re Mi Y no te las cantan O tocarla en el piano Y que imiten la misma nota Ajá Y que diga A ver Imita la misma nota Ahí es falta de talento Y es muy muy difícil Que aprendan O de oído Si está muy difícil Entonces yo creo Que es necesario El talento Y la teoría Es muy necesario Yo he tenido Compañeros Músicos De atril Que Son Como que muy apegados A la partitura Dice Pues es que la partitura Está ahí Pero si oyes que Que la música Ya va a otro lado Te agarras No es como que Necesitas también Parte del talento Parte del oído De la práctica Que te da El conocimiento empírico De que ahí no hay partitura No dices Nah pues no mames Ahí no vas Pero tú sigues la música O no te ha llegado a pasar Que estás tocando algo Ajá Más por ejemplo Música mexicana Por ejemplo Con orquesta Y de repente Se te olvidó una hoja O se te voló una hoja O no está una hoja O no sé Algo pasa Ajá Y te agarras ya Con lo que suena Que no llevas las pinzas Algo Pero ya te agarras De alguna manera Tienes como el conocimiento De que Ah bueno La tónica es esta Ajá Estamos en este tono Y más o menos Ahí te vas como Hueceando Fíjate que Ese es un recurso Muy útil Si me ha llegado a pasar Que se me vuela la hoja Y digo No mames Cuando no es una sinfonía Claro Porque ahí Ni como la inventes Ni como la inventes No 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 O sea me refiero Como un poquito más popular Si claro Más popular Si me ha ayudado bastante Si por ahí Se me llegó a volar una hoja Y dije No mames ¿Qué hago? Pues el oído carnal Ver en qué van los otros Ver el arco De los compañeros Y el oído Ahí si es el talento Es el que te saca Te saca la chamba Ahí si es Súper importante El oído Si Porque te digo Si he tenido compañeros Que Atrilistas Que sin el papel Así literalmente Pues no saben Qué hacer Ahí si es Importante El conocimiento Empírico Lo que hayas tenido Así Para seguir A puro oído Ahí si Ha sido muy importante En esos casos Tienes 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 Gracias.